En el campo experimental de Linta Leales funciona una cabaña de caballos criollos. Este año está celebrando 70 años de vida y próximamente en unos días va a llevar a cabo su séptimo remate anual. Por eso nosotros los invitamos ahora a ingresar hasta allí, hasta Linta, para que conozcamos sus ejemplares y cómo es el trabajo que se realiza diariamente. Linta Leales Linta, Alejandro, aquí le agradecemos un montón. Hice un par de maniobras y pudo sacar la camioneta. Y bueno, acá estamos, rumbo ya a Linta Leales. Uno de los secretos del bar, de manera de todo, es el envío. Hola Flor, menos mal que apareció en mi hije. Florencia, contanos qué es lo que se hace aquí en el Linta Leales referido a equinos y bovinos. Bueno, la cabaña de Linta Leales pertenece a su asociación cooperadora y fue creada en el año 1948, es decir, que este año cumplimos ya 70 años de producción de caballos criollos. El objetivo principal de la cabaña es la difusión de la raza en la región del NOA. Esta raza se utiliza principalmente para trabajos ganaderos y por eso también es utilizada en este campo, porque tenemos rodeos de bovinos criollos y rodeo de la raza bráfor. Pero además los caballos criollos han diversificado mucho más su utilidad. Son utilizados para recreación, para lo que es turismo rural, para programas de equinoterapia, porque una de sus características es la mansedumbre. Y se utiliza también actualmente mucho en pruebas de funcionalidad, o sea, como deporte. Cuando se forma esta cabaña, los primeros animales que traen, los primeros reproductores, provienen de las cabañas más reconocidas de la Argentina, de la región pampeana. Luego, por supuesto, se fueron trayendo otro número de animales y cada una cierta cantidad de años incorporamos reproductores de cabañas reconocidas del país. Hacemos la recría de nuestras propias madres y compramos padrillos y afuera. ¿Acá podemos ver algunos ejemplares? Sí, son parte de los animales que salen a venta ahora en el remate. ¿El remate es un clásico? ¿Digamos siempre se desarrolla? El remate este año va a ser el séptimo remate que venimos realizando. En un principio se hacían ventas individuales de los animales, pero a partir de hace siete años ya, como para organizarnos nosotros, empezamos a hacer un remate anual. Lo hacemos en el mes de abril. Este año salen a venta un total de 20 animales de las distintas categorías. Potrancas, padrillos, yeguas, caballos mansos. Y bueno, viene siendo todo un éxito a lo largo de estos años y continuamos. Víctor Canto es el domador y el encargado diario de los caballos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Víctor? Bien, bien. Otra cosa importante a destacar es que nuestro remate está auspiciado por la Asociación de Creadores de Caballos Criollos. Por lo tanto, todos los años viene un inspector de la asociación y corrobora que los animales que salgan a venta cumplan con el estándar racial. Este estándar racial indica que la altura del caballo criollo, el ideal es 1,44, altura a la cruz, el perímetro de tórax 1,78 y el perímetro de la caña 0,19. Por supuesto que eso tiene variaciones. Además, el inspector lo que hace es verificar que el animal sea equilibrado, armónico, que esté bien preparado. Una serie de cuestiones que certifican y dan garantía de ese animal que sale a venta. ¿Cómo es la alimentación? Estos animales están alimentados a campo. La pastura que tenemos acá en Interleales es Grammar Rodes, Cloris Gallana. Y este último tiempo estamos dándole un poco más de ración para que lleguen en condiciones. Claro. Bueno, diariamente se recorren los lotes donde están todos los animales. Se verifica que esté todo en condiciones. Y después hay tareas en ciertas épocas del año. Por ejemplo, la época de servicio. Nosotros estamos dando servicio en el mes de octubre aproximadamente y dejamos las yeguas con el padrillo tres meses. Es decir, que en el mes de diciembre retiramos los padrillos de donde están las yeguas. De esa manera estacionamos el servicio nosotros en una época y por lo tanto las pariciones. Las pariciones se producen alrededor del mes de agosto hasta octubre, noviembre de cada año. Entonces es la época también de bastante control por el cuidado de los potrillos más que nada. Generalmente tratamos de hacer la técnica de imprinte en los potrillos que nos favorece eso después la doma de los animales cuando son un poco más adultos. Bueno, después se hace lo de servicios. Y después como cabaña lo que tenemos que hacer son los registros genealógicos de los animales. Todos estos animales están inscriptos en Sociedad Rural Argentina. Cada uno tiene su número de HBA identificado en el Stubbook. Entonces se hacen las denuncias de los servicios, de los nacimientos y de las bajas que podamos tener dentro de la cabaña. Claro, bien. Después todo un control sanitario. Sí, llevamos adelante un plan sanitario preventivo. Colocamos las vacunas obligatorias, por supuesto, y en el momento de que tengan que viajar sí hacemos los análisis obligatorios correspondientes. Los caballos criollos tienen origen en el caballo español que llegó a tierras americanas durante la época de la conquista, en el año 1493. Estos caballos españoles ingresaron por lo que es hoy Santo Domingo. Se reprodujeron rápidamente y en un par de años pasaron al continente. Y Panamá y Colombia fueron los países o las regiones en que se produjo la mayor producción de caballos. Contemporáneamente a eso hubo ingresos también de caballos españoles a través del río de la Plata, de Paraguay. Y a partir de ahí hubo un movimiento enorme en todo el continente sudamericano principalmente y un intercambio de caballadas mansas muy grande. Paralelamente a esto lo que sucedió también es que muchos animales que eran abandonados o que se fugaron formaron grandes manadas de caballos salvajes. Que para el caso del río de la Plata eran los denominados baguales, que por ahí es un término que es bastante conocido. Entonces hubo, como te decía, un gran movimiento de esos animales mansos y de estos baguales. Hubo una multiplicación muy grande de caballos y ya ese caballo como elemento de lujo de ciertos señores dejó de tener tanta importancia porque estaba al alcance de todas las clases sociales. Y ahí se produce una época de decadencia del caballo criollo porque se pierde interés en su producción. Después lo que sucedió es que durante la época de la independencia, en 1816, ingresaron razas europeas y ese caballito que había perdido importancia se empezó a cruzar con razas que venían de afuera. Y por supuesto que el vigor híbrido de esas primeras cruzas llamaba mucho la atención y el caballo criollo seguía en decadencia. Por suerte hubo un grupo de criadores con una visión clara que defendió a este caballo y de esa manera se formó una comisión de criadores que estaba liderado por Emilio Solanet. Por eso muchas veces se conoce acá en el norte al caballo criollo como caballo Solanet. Mucha gente de campo lo llama así caballo Solanet en honor a esta persona que lideró esta defensa en su momento. Y a partir de allí, en el año 1923, se crea la Asociación de Criadores de Caballo Criollo, que hoy cuenta con alrededor de 800, no sé si me quedo corta o más, criadores a lo largo de todo el país. Como te decía anteriormente, la respuesta de la gente es de lo que uno se vale para saber si están haciendo bien las cosas o mal. Y la verdad que tenemos muy buena respuesta por parte de la gente, todos están muy satisfechos con los animales que se llevan de acá. Bueno, entonces, imperdible el próximo remate. Recordamos la fecha, lugar y horario. Bueno, el remate va a ser el próximo sábado 21 de abril. Vamos a estar abierta la tranquera desde las 10 y media de la mañana, en donde vamos a ofrecer una pequeña charla referida a los 70 años de producción de la cabaña. Y vamos a tener los animales encorrales para que puedan recorrerlos, consultar lo que necesiten. Luego tenemos un almuerzo criollo al mediodía y a las 14.30 horas procedemos con el remate.